¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Das ist nun her forno. Geht doch aus W 1 Marien! Llücht Jگf Que duerme hier Warren, so fuerte, ¡Gracias! 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 ¡Alá! Ahora... ...estáis... ¿Vale? ¡Ahhh! 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 ¡Ya cayó, eh! ¡Qué mentira! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡A 206! ¡Gracias! A qué hora pensáis quedar porque quiero que se llamen mañana a las 8 de la mañana oye que me acabo de levantar creo que estaban bien ¡Dios mío! 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 ¡Ahhh! 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 Pero por su mano lo hizo a puesta. ¡Ahhh! 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 es que no sabía el nombre aquí andamos no sabía el nombre 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 no sabía el nombre